La cuarta jornada de la edición 14 del Congreso Internacional de Educación Superior Universidad 2024 entre sus actividades contó con diversos encuentros bilaterales entre Cuba y delegaciones de otros países así como foros y paneles con temas acerca del rol de las universidades para fomentar el conocimiento, la innovación y el desarrollo sostenible. Se desarrollaron las actividades del proyecto con Francia FCPI Cuba Internacionalización que posibilita la ampliación de las relaciones entre centros universitarios de ese país europeo y la nación caribeña para fortalecer la integración y fomento de conocimientos y experiencias en diversos campos. Los años pasados fueron diferentes proyectos de cooperación entre Francia y Cuba en el ámbito de la educación superior que representan una inversión en total de 3 millones de euros del gobierno francés en el sistema universitario cubano. Y ya además estamos lanzando un nuevo proyecto de colaboración sobre el tema de la internacionalización de la educación superior que es un tema muy importante para las universidades franceses y también las cubanas. Francia tiene una cierta experiencia en este ámbito porque tenemos más de 400.000 estudiantes extranjeros en las universidades francesas. Esperamos de aumentar el nombre de estudiantes cubanos y de aumentar el nombre de estudiantes franceses en las universidades cubanas y también de crear nuevos reportes, nuevas relaciones entre las universidades y los centros de investigación franceses y cubanos. Y para realizar eso tuvimos una delegación muy importante de universidades francesas en este congreso universitario 2024 y después en junio invitamos a las universidades cubanas en Francia para una jornada dedicada totalmente a la promoción de la educación superior cubana en Francia. Otros acuerdos concertados fueron con la Organización de Cooperación del Sur y el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria de Venezuela. Y cuando se habla justamente de cooperación sur-sur en términos de educación superior, el papel de Cuba ha sido históricamente protagónico, tanto con su compromiso en términos de abrir las puertas de sus universidades a jóvenes de todas las partes de nuestro país, sino que también ese compromiso en cooperar y aportar lo que puede aportar a nuestros países del sur. La República de Cuba es país firmante de la Declaración Universal de Educación Equilibrada e Inclusiva. No ha estado miembro de la organización, sino de país firmante de la declaración, que es la visión desde el sur para una transformación educativa. Y tenemos grandes expectativas que con el tiempo podamos estrechar lazos con el Ministerio de Educación Superior de Cuba en términos de fortalecer nuestra cooperación en tres esferas cruciales. La democratización de la educación superior, la democratización del acceso y de la producción del conocimiento y también el esquema o el mecanismo que la organización está lanzando, que es el marco Freire, el marco para reforzar los intercambios entre los jóvenes y las regiones a través de la educación. Este memorándum de entendimiento que firmamos el día de hoy con Cuba viene a revitalizar las relaciones entre Cuba y Venezuela, países hermanos, que nos ha unido la solidaridad, la complementaridad. Y efectivamente este conmemorándum es para establecer mecanismos de intercambio en el área de la educación y en el área científica de la investigación. Creo que es fundamental para ambos países y nos va a permitir enlazarnos con distintas instituciones desde las áreas que les he referido de nuestros países para justamente profundizar en algunas áreas de investigación, áreas científicas, áreas formativas para fomentar el desarrollo de nuestros países. El lanzamiento de la revista Congreso Universidad ocupó parte del programa de actividades en el Congreso de Educación Superior, publicación que incluye contenidos de los proyectos e investigaciones presentadas en el evento para su divulgación en plataformas de universidades de todo el país e instituciones internacionales. En este momento estamos relanzando la revista Congreso Universidad del Ministerio de Educación Superior en coordinación, en colaboración con el sello editorial Liberciencia de la Universidad de Pinar del Río, hermanos Aís y Montes de Oca. En realidad es una revista multitemática, por decirlo de alguna manera, ya que recoge todos los trabajos, recoge la mayoría de los trabajos que son publicados, que son discutidos, las ponencias, las conferencias, en cada uno de los talleres que pertenecen a cada uno de los simposios de este Congreso Universidad. Y bueno, finalmente el autor puede verse reconocido en su publicación. Durante la penúltima jornada del XIV Congreso Internacional de Educación Superior Universidad 2024, el ministro de Educación Superior de Cuba, Walter Baluja, ofreció declaraciones a la prensa sobre la trascendencia de este importante evento. El evento pasa ya de los 2.100 participantes. Tenemos más de 1.300 participantes cubanos, estoy hablando de participantes presenciales. Hay otros cientos de participantes que lo hacen desde la virtualidad. Y más de 800 participantes extranjeros. En este caso, les puedo comentar rápidamente que, digamos, las delegaciones más amplias son las de Brasil, que tienen casi 100 participantes con nosotros. Por supuesto México, es una delegación muy grande también. Ecuador, España, Colombia. Y para nuestro gran placer, la delegación de los Estados Unidos también es una delegación extremadamente amplia. En el marco del evento, además, se han propiciado no solo los simposios, son siete simposios con decenas de talleres. Se han propiciado que se realicen, además, que tengan lugar otros espacios con autoridades, con las autoridades que nos visitan. Yo les puedo decir que tenemos ministros de Educación Superior de alrededor de 15 países y que tenemos más de 300 rectores que nos están visitando. Eso para nosotros es realmente una cifra extremadamente importante. O sea, más de 300 rectores de universidades de todas partes del mundo y tenemos además 36 organizaciones internacionales que trabajan o reúnen instituciones de Educación Superior o trabajan como agencias fomentando la colaboración, el intercambio, etc. Son números realmente para nosotros de los mejores que hemos tenido en las 14 ediciones de Congreso Universidad. Yo creo que es un éxito en tanto la Educación Superior Cubana fortalezca los lazos internos y los lazos hacia el exterior y que también otras instituciones del país participen de todas las posibilidades que tiene la Educación Superior. Este viernes 9 de febrero se realizará la clausura de Universidad 2024 en el Palacio de Convenciones de La Habana. Un evento que ha reunido a más de 2.000 expertos y académicos que incluyen a 800 delegados de otras naciones para favorecer una educación superior justa, accesible y equitativa. Síganos en nuestras redes sociales para que conozca más sobre esta importante cita.